será por último año que los comerciantes de festividades pequeñas se instalarán cerca de la calzada independencia así lo dio a conocer el director de fiscalización Alejandro Roaro esto luego de las reuniones que establecieron líderes comerciantes y autoridad el alcalde nos autorizó para que este año por último año se llevara a la festividad por ello alrededor de 200 comerciantes se instalarán este próximo 3 y 14 de febrero en el andador frente al templo de San Francisco así como también festividades de Semana Santa, 10 de mayo y Carnaval esto luego de que se aterrice el proyecto para el Parque Morelos ya cuando se realice la obra consideramos que va a haber un flujo importante de gente en la zona del Parque Morelos que aún las festividades pequeñas va a ser factible que se cambien por su parte líder de comerciantes de la Unión Adolfo López Mateos Carlos Palacios manifestó que los comerciantes están de acuerdo con el plan que se realizó para sus festividades además que están trabajando para dar la publicidad adecuada y que haya concursos por parte de fiscalización y de los comerciantes un concurso, un concurso de una carta de amor, tu historia de amor algo que inmiscuya a toda la sociedad con imágenes de Guillermo Gómez para Vianoticias Blanca Mireles